Hi everyone! Hola, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les voy a dejar un videito más o menos de cómo me mantengo mi ceja. Les voy a dejar un close up más o menos de la situación, cómo andamos ahorita. Yo usualmente voy a que me saquen mi ceja con hilo. Como pueden ver, la última vez que me hice la ceja fue hace como seis, quizás ocho semanas. Ya tiene un buen que me la hice. Así que esta es la situación ahorita. Esta es la otra. Como pueden ver, una está siempre, siempre, siempre va a haber una ceja que tenga mejor forma que la otra. Y esta es mi ceja que tiene mejor forma. Lo único que esta ceja se levanta. Es como raro, pero esta ceja tiene como, no sé, está más levantada que la otra. Ven, ahí sí están parejas, pero tengo que levantar esta ceja para que se vean igual. Así que, este, tienen que recordar siempre que nuestras cejas no son gemelas. Son solamente, este, hermanas. Y como pueden ver, las hermanas no todo el tiempo son iguales. Mis cotorros son bien, bien, bien escandalosos, igual que la doña. Pero bueno, este, les decía, mis cejas, o sea, les voy a enseñar más o menos cómo es que yo me mantengo mi ceja en casa. Y les he dicho antes que yo, este, no todo el tiempo me saco la ceja. Ahora, eso, este, se me olvidó hacer aclaración, pero yo no todo el tiempo voy a hacerme mi ceja a que me la saquen con hilo. Yo le doy mantenimiento en casa. Yo solamente voy como una vez cada seis meses o quizás una vez cada ocho meses, cada año, dependiendo. Este, cuando siento que ya no puedo con ellas es cuando voy y me la hacen. Este, la persona con la que voy es muy profesional, muy buena, pero a mí no me gusta que me queden mis cejas delgaditas. Por eso es que no voy tan seguido con ella. Yo solamente me hago mantenimiento aquí, que es básicamente quitar el crecimiento del pelo de mis párpados, de abajito de la ceja. Y de aquí arriba casi nunca lo toco. Este, pero ahorita, como pueden ver, la situación está fatal. Miren mis uñas. También hace como seis semanas. Sí, pues, desde que empezó el encierro, desde que cerraron los salones, yo no he ido a hacer mis uñas. Están fatales igual. Este, pero bueno, voy a tomar todo esto como algo positivo. Y voy a hacer de cuenta que solamente me dejé crecer mi ceja. Por más doloroso que sea, pero bueno, vamos a empezar. Voy a utilizar una brochita que se mire así. Siempre, siempre, siempre empiezo haciendo este movimiento peinando mis cejas hacia arriba. Como pueden ver, mis cejas, algunas crecen para abajo, otras para arriba, otras para un lado. O sea, tienen muy, muy mala forma. Así que empiezo por peinar mis cejas hacia arriba. Este Pepe y esta Pepita son bien escandalosos. Pero bueno, como pueden ver, me da hasta trabajo peinarlas porque son bien rebeldes mis pelos de mi ceja. Pero bueno, ya que retiré todos los pelos, todos los pelos, todos los, sí, pues sí, pelos, son pelos. Ya que los peiné hacia arriba, suponiendo que ya no hay nada aquí abajo, voy a empezar a retirarlo con un saca ceja. Y yo usualmente uso otro, pero mi esposo me lo perdió. Él, él se la pasa agarrando mis cosas, las deja donde sea. Yo sé dónde tengo, tengo un cochinero, pero yo sé dónde encontrar mis cosas de mi cochinero. Y él no. Y le pregunto, ay, pero si yo no la usé. ¿Quién se identifica? Ah, pero bueno, sin dejar de, de, sin salir del tema. Vamos a empezar retirando los pelitos. Y si pueden mirar, si pueden mirar, el pelo ya está bien crecido, ya está bien crecido. Y es porque yo tenía la esperanza de que abrieran ya los salones y poder arreglarme la ceja en el salón. Pero, pues ni modo, no se pudo. Con mucho cuidado cuando van llegando a la ceja. Ok, voy a agarrar mis spoolie o mi cepillito. Voy a retirar los pelitos que ya quité. Y a seguir peinando hacia arriba. Para poder seguir quitando los que faltan. Bueno, como pueden ver, ya retiré el vello del párpado. Lo mejor que pude. Que, yo no soy profesional, pero esto fue lo mejor que pude. Ahora lo que voy a hacer es peinar mi ceja hacia abajo. Hacia abajo. Y ahora lo que voy a hacer es retirar los pelitos de arriba de la ceja. Pero, la verdad que a mí no me gusta retirarme los pelitos de la ceja. De arriba de la ceja con el depilador. Lo único que retiro con el depilador es esto de aquí. Porque aquí se me crecen pelitos. Y luego se mira que, como si pueden ver, como que se conecta mi cabello con los pelitos de mis cejas. Así que esto sí lo retiro con el depilador. Ahora, muy importante. Tienes que tener mucho, mucho cuidado con este paso. Porque se te puede pasar la mano. Y ahí quedaste, mana. Ahí quedaste. Fuera ceja. De por vida. O sea, ya no se repone uno. Voy a agarrar una navajita. Esta las compro en paquetes. Es como de tres o de cinco. Como por un dólar. Muy, muy económicas. Pero son muy peligrosas. Muy peligrosas. Porque con estas pierdes toda la ceja. Y ni cuenta te das. Bueno, voy a tomar mi navajita. Voy a retirar mi cabello. Utilizando un broche. Voy a retirar mi cabello. Para que no agarre de más. Y con la misma navajita. Voy a empezar. Ay. Uy, que nervios. Voy a peinar mi ceja hacia abajo. Y con la navajita. Mirando hacia arriba. Pero pegada a la piel. Como acostada en la piel. Cuidado. No se vayan a cortar. Voy a empezar. A limpiar. Como les digo. Este paso es para evitar que se conecte mi cabello con la ceja. Y lo voy a hacer del lado opuesto de que crece mi cabello. O mi vello. Y con la misma navajita. Voy a empezar a retirar el vello. De muy, muy arriba de mi ceja. Y ahora con mi navajita. De en esta posición. Y aquí más o menos. A como se acomoden. Yo no tengo un método en específico. Cómo hacer esto. Pero me gusta retirar el vello. Porque yo soy muy velluda. Y más ahorita. Estoy tomando medicamento. No medicamento. Estoy tomando vitaminas para mi cabello. Y siento que todo el vello me crece mucho más rápido. Así que se me hace importante retirar todo este vello. Ok. Voy a volver a peinar. Ahora hacia arriba. Y hacia atrás. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Si se pueden dar cuenta. Todavía tengo mucho crecimiento de vello. Pero no sé si arriesgarme. Y trabajar en esa área. Ustedes pueden trabajar a como ustedes quieran. Yo la verdad. Tengo suerte. De que soy velluda. Y mi ceja es gruesa. Pero si no se sienten capaces. No lo hagan. Ok. Creo que así la voy a dejar. Ya que esta. Siento que la puedo dejar crecer un poco más. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Es cepillar. Mi ceja hacia abajo. Como les digo. Esta la voy a dejar así. Porque esta. Está más. Pelona. De este lado. Que la otra. Ok. Voy a hacer mi pelo hacia abajo. Y voy a empezar con unas tijeritas. Estas tijeritas son especiales. No vayan a sacar sus tijeras para cortar carne. Por favor. Porque I know some of y'all would. Ok. Ok. Voy a sacar mis tijeritas. Estas son especiales. Son muy muy pequeñas. Y están curveadas. No sé si se puede notar. Que están curveadas hacia arriba. Así que yo del modo que las utilizo. Es las volteo. Cuando voy a cortar hacia abajo. Las volteo. Y voy cortando con la puntita. Voy cortando. Ahora sí que con el lado curveado. Voy cortando. Voy cortando. Y voy cortando muy muy poquito. Casi nada. O sea. No siempre vas a necesitar cortar. Es solamente un paso. Para que estén más limpias las cejas. Para las que nos crece el pelo. Como a mí. Que mi pelo de las cejas me crece. Es solamente para eso. Pero si pueden mirar. Y del modo de que corto. Cuando lo voy a cortar. Lo de arriba de las cejas. Corto con la parte curveada. Hacia arriba. Y voy cortando. Con mucho cuidado. Cuando yo relleno mi ceja. Me aseguro de rellenar. Estas áreas. Que están más peloncitas. O sea. Es cuestión. De manipular el vello. Como pueden ver. Ahí quedó. Esta es la ceja número uno. No está perfecta. No está perfecta. Pero es mantenimiento. Mejor que nada. Así que. Voy a hacer esta otra. Y esta otra. La voy a hacer en fast forward. Ya que vieron todos los pasos que hago. Así que. Así que. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les dije era solo un poco de mantenimiento, pero creo que no nos quedó nada mal, al contrario. Son cositas muy fáciles de conseguir. Si no es que ya todos tenemos algo así en casa, por ejemplo, la saca ceja o el tweezers, creo que todos en la casa, todos en nuestras casas tenemos uno de estos. Las tijeritas, esas son las que creo que no todos tenemos en casa, pero igual quizás sea una buena inversión ahorita que vamos a estar en casa. Y bueno, estas son las tijeritas. Estas son, ni me acuerdo de dónde son, pero si me acuerdo se las dejo en la descripción. Y estas, creo que estas las compré en mi Dollar Tree, me parece. Si no, este, yo creo que en la Walgreens, no me acuerdo la verdad dónde las conseguí, pero muy muy fáciles de conseguir también. Son navajitas. Como les digo, tienen que tener cuidado con estas. Estas son muy muy peligrosas. Se les puede venir toda la ceja y ni en cuenta, pero bueno. Al final del día, es decisión de ustedes si quieren hacer sus cejas en casa o no. Yo la verdad, se me hace fácil porque es lo que hago usualmente. Yo soy muy muy coda y muy chocante. A mí no me gusta que me echen a perder ni mis uñas, ni mis cejas, ni mi pelo. Son cosas que cuido mucho, mucho, mucho. Así que como que eso me empujó a aprender yo sola, a darme mantenimiento. Así que, este, como les digo, es cuestión de gusto. Si ustedes se sienten capaces de hacerlo, háganlo en casa, este, pero de poco a poco. Porque es mejor regresar y quitar un pelito que te, que te faltó. A quitar pelitos de más, ya no se pueden poner. Así que tengan mucho, mucho cuidado si desean hacerlo o no lo hagan. Ese sería mi consejo final. Que no lo intenten en casa. Si no se sienten capaces, no lo intenten en casa. Esperen. Creo que esto de la cuarentena va a llegar a su fin algún día. Así que en ese, en ese día, este, sería mejor que fueran con un profesional que les ayude con su ceja. Pero, igual, si lo quieren hacer de plano, porque ya no se sienten a gusto, este, es mejor que vean videos donde más o menos se guíen a cómo hacerlo, que nada más llegar y hacerlo. Espero les haya servido de algo el video. Y nos vemos la próxima. Bye. Y nos vemos la próxima.